El día de hoy venimos a buscar consolas al menor precio posible y también venimos a buscar discos duros. En varios videos y directos ya habíamos mencionado que íbamos en busca de la tercera parte de discos duros. ¿Esto en cuánto? ¿Va que se ve bueno? Sí, perfecto cabrón. Acabamos de comprar ese disco duro de 2 terabytes en 50 pesos. Que empiece a girar yo me cago, la neta. Si gira ya ganaste, güey. No es cierto. ¿Sí? Sí, está girando bien. Por desgracia no se había dado la ocasión. Hasta el día de hoy. Algunas horas atrás. Cracks, el día de hoy quiero que dejen una F por el Tianguis de las Torres. Este va a ser el último video que grabamos allá. La neta, queremos ir a explorar otros lugares, ¿no? Otros lugares de aquí de la ciudad. Y quizás muy pronto lugares igual de la República. Así que, pues vamos a dedicarle su último video. Antes de continuar con el video, los dejo con un pequeño sponsor. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo. Mejora tu estadio. Elige tus jugadores. Personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. Comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción y obtén un bonus de 200 puntos de energía. FootballTeamGame.com. Solo faltas tú. 80 minutos. Le digo, hay personas que por lo tuyo... Yo creo que sí. ...es un niño de uracenia desde la pastomal... ...por que la que fuerza a la personita ya grande, a ese adulto mayor... ...que no ocupe con eso, con fuerte dolor de espalda... ...es un hombre que por lo tuyo... ...hasta, parece que está en el parque el cal... ...dorme rápidamente en el momento... ...y la carla... ¿ Sovietia 50? ¿Qué pasa? ¿Cuánto da con los testes? ¿Eso en cuánto? Sí. Ahí está Vale, sí, gracias Gracias Acabamos de comprar Ese disco duro de 2 terabytes En 50 pesos Que es un poco más de 2 dólares Recuerden que anteriormente No podíamos conseguir discos duros Era por la cuestión de que no había Había escasez El día de hoy encontramos demasiados Y la joya de joyitas Es que salió un disco duro de 2 terabytes En 50 pesos Son menos, son un poco más de 2 dólares Un poquito Si no es que por ahí se va, ¿no? La neta es que fue el ofertón de ofertones Y de ahí se van discos De diferentes capacidades, ¿no? De 80, de 120, de 500 320 Estos son de Apple Mira, se los voy a enseñar Estos son de Apple Los pueden ver ahí Son dos De 320 Tenemos estos O sea, la neta compramos demasiados Este estaba en bolsita Ya tuvimos una buena experiencia Uno que nos vino en bolsita Pues venía intacto Y este es de... ¿Cuánto? No me acuerdo Ni le vi la capacidad Tal cual me los dejó en 40 Los agarré Y pues nos trajimos Dos, cuatro, seis, ocho Diez discos duros Y bueno, cracks Así es como compramos Diez discos duros En tan solo 23 dólares Rucos Para los rucos Chequense Ni nada más Ahorita Vamos a conectar Lo que sería el Blue Shetty Para mejorar el audio Y que se vea bien HD Y toda esa onda Pero antes Quiero que dejen sus apuestas Quiero que ustedes digan ¿Cuál va a servir? ¿Cuál no? Ustedes hagan sus apuestas Miren, disco duro 1 Disco duro 2 Disco duro 3 Disco duro 4 Disco duro 5 Disco duro 6 7 8 9 Y 10 Hagan sus apuestas Y el que gane Será más chingón De los comentarios También quiero que hagan Sus apuestas Sobre cuántos discos duros Van a servir De este video O sea ¿Recuerdan una vez pasada Que compramos Como 5? ¿Y funcionó uno? Sí Sí, funcionó Nada más un disco duro De 5, eh Hagan sus apuestas Igual Comenten en los comentarios Van a funcionar tantos Y pues vamos a ver ¿Qué tal? Pero es que también Llevo un video Donde eran como 5 Y los 5 jalaron Güey Cierto Hubo un video También que hicimos En donde los 5 discos duros Que compramos Todos jalaron Al 100 Entonces La neta Pues ustedes La neta Pues Puro instinto ¿No? Vean cuál es Miren Este ni siquiera Es entrada Normal Se alimenta Los que está Que está haciendo La neta Está cabroncísimo El disco Pero Sigue jalando Y miren Vamos a empezar A investigar Que hay dentro De este disco duro Y miren Aquí en el S Del disco Nos dice Que hay disponibles Solo 3 GB Supongo que Para ese tiempo Era demasiados GB De los 12 Así que pues La neta Está muy raro Nunca había visto Un disco duro Tan viejo Jalando Pero bueno Vamos a proceder A ver que hay En las caropetas Y como dato curioso Quiero que chequen El sonido Del disco duro Y bueno Vamos a proceder A checar Lo que sería Este disco duro Aquí está la partición Lo llamaban Disco 2 De unidad Era la unidad Que pues Se le asignaba Y aquí tenemos Varias carpetas ¿No? Tenemos mis documentos Tenemos contratistas Curriculum Grupo Iberoamericano Construcción ¡Órale! Pero ¿Qué era esto? No se mira Photoshop Logo 1 A ver Vamos a abrir el logo Güey ¿Qué es esto? Güey No mames Nos metemos Hay un editable De un logo Hecho en Photoshop O no sé Que será el editable Y aquí tenemos Obviamente Photoshop Instalado Así que vamos a abrir El editable No modificar Claro que no ¿Pero esto por qué? ¿Eso era de aquella época? ¿Qué pedo? No sé Nomás lo metieron ahí Ya valió verga Les valió verga ¿Qué pasa ahora con esa madre? Vamos a cerrarlo La neta Pues yo creo que Propaganda uno Si vamos a encontrar algo ¿Eh? Miren Si usted tiene ¡Oh! ¿Qué es esto güey? A ver vamos a darle zoom Si usted tiene un problema Grupo Iberoamericano Construcción Es la solución Construcción en general Supervisión de obra Yo creo que era Yo creo que era como De un ingeniero civil O de albañiles Con los mejores precios Y calidad Joven y líder Problemas Era del Tech de Monterrey ¿Eh perro? Ah era del Tech de Monterrey Que era un Sí cierto güey ¿Eso es un proyecto De la escuela? Vamos a ir a otra carpeta La neta no queremos Exceder tanto el video Porque hay muchísimas Por ver Mis webs ¿Qué dice güey? Igual algo de Tlalpan Y no sé qué mamada Vamos a buscar En el Google Maps Esta dirección Que nos aparecía ahí Ya la encontramos Miren aquí está Eh Creo que ya no es escuela ¿No? ¿Sí? Pero este Aquí debe aparecer Un Tech o algo Porque mira Estos documentos Están muy viejos Como para Ser de unos años Diez años atrás Van a ser mínimo De veinte o más güey Mira aquí debe tener La fecha Miren Dos mil tres Sí cierto Casi veinte años Miren estos ya son De dos mil cinco Pollos al barro Qué pedo Oh pollos al barro Tiene un powerpoint Propaganda Y el imán Pollos al barro Exclusiva receta ¿Tenemos la receta? ¿En este no es el Panteón de Iztapalapa? No güey ¿Cómo que se ve? Se parece Se parece Vaya dato perturba Miren Es del dos mil dos Esta foto Mira aquí tenemos La fecha Que es del dos mil dos Espérame Ahí está mira Once del Cinco del dos Lato curioso Cada que abre una carpeta Esta madre son así como Trrrr Como Ya sé güey Son planos güey Este formato Que es DWG Es de AutoCAD O sea Este formato Cuando lo vemos en AutoCAD Podemos ver todavía más Obviamente no tenemos Instalado AutoCAD Miren Yo así hacía mis proyectos De la escuela Nos hacen hacer planos Cosas así Y aquí poner la descripción De las cosas Miren Aquí corte Así me hacían hacer Mis trabajos En la escuela No sé Pero miren Aquí tenemos muchos planos Esto pues Me cabe en duda Que es de un arquitecto Señor Carlos Herrera Es un arquitecto Aquí ya tenemos los planos Igual y si los quiero recuperar Hasta se los podríamos mandar Pero no sabemos Cómo contactar a la persona Gabriela Mira aquí hay imágenes De la señorita Son renders Igual renders De aquellos De aquellos años Estos igual Se hacen en AutoCAD No mames Parece GTA El GTA Con Andrés Irá Ahí está Yo creo que este era El proyecto de la señora Gabriela Que quería hacer No sé qué quería hacer Pinche mente fumada Teles Con Albert ¿Con gimnasio? Ahí habían máquinas ¿No? Porque había máquinas La señora Gabriela Quería ser dueña De un gimnasio Miran Dicen gym De hecho los documentos No mames Aquí tenemos renders Tenemos todo Capilla Miran Tenemos una capilla En renders Después de unas Rigurosas horas De estarle buscando Minutos No sé Aquí estuvimos buscando Y encontramos Bastantes cosas Muy interesantes Encontramos muchas fotos Obras Recetas Un diplomado Incluso A ver Diplomado Cuestionario Vamos a ver En qué se diplomó Si quieren un diplomado Aquí está Miren Ahí está su correo Encontramos bastantes cosas Y muy interesantes Vamos a ver Vamos a ver a fotos A lejos Miren Encontramos Demasiadas cosas Personales Aquí hay Demasiadas La neta Ya no vamos a entrar Tanto Tanto en eso Pero Encontramos esta plaza Que está ya por la Por la merced En sus construcciones Miren la fecha Les voy a enseñar la fecha Aquí Para que vean exactamente La fecha De las fotos Son Del enero Del 2003 Aquí lo pueden ver Y pues ahorita Nosotros la pasamos Al disco duro Para conservarlas Porque esto Esto es historia Miren Estos edificios Vamos a poner Unas fotos al lado De cómo es que se ve Actualmente Y son las construcciones De todos estos edificios Miren Miren Justamente cuando estaba En construcción El dueño De este De este disco duro Estuvo encargado De la construcción De todo esto Supongo que Él tuvo la idea Fue el ingeniero Miren Aquí fotos Creo que son las mismas Pero algo Que les queríamos mostrar Es que igual Este arquitecto Era El que construía Escuelas Miren Este tipo de escuelas Nosotros pensamos Que era la del Repsamen De De aquí De la Que hubo En el terremoto Fue en 2017 ¿No? Pero pues no No, no era eso Pero se parece mucho Dijimos aquí Dijimos Vamos a encontrar Cosas de corrupción No sé Vamos a encontrar Bastantes cosas así Pero pues Según yo No es la escuela Pero pues la neta Me dio mucha cosa Que pensar Y hay recetas De comida Mira Recetas de bebidas Rollitos de pollo Varios Miren Aquí tenemos bastantes La Lasaña vegetariana Miren Esta Uh Pinches recetazos Lo sé Que acabamos De encontrar Algo que nos Pareció bastante Curioso Y perturbador Miren Lo pasamos aquí Al escritorio Les vamos a mostrar Este monito Se llama Shown La neta Lo buscamos Y encontramos Cosas bien raras Miren No sabemos Que clase de persona Sería Pues si Sería fan De este mono Del Shown Pero miren Chéquense Eh Les vamos a mostrar ¿Dónde está wey? ¿Cuál? El pdf Que tenían Los Showns Ahí Todos esos que dicen Shown Playeras de Shown Miren Estas personas Estaban ilusionadas Miren Aquí se le ve El nepe Miren Aquí trae su nepe El pinche mono No creo que haya problema Con que lo dejemos Pero Igual Y lo vamos a censurar No lo sabemos Pero este mono No sabemos Si es un mono Transexual Porque nos dio Mucho que pensar Miren Aquí Encontramos Bastantes cosas Miren Por ejemplo Aquí está El mismo Shown Lo buscamos En google Y aparecen Este tipo de cosas Miren Miren Se está subiendo El pantalón Ah Y lo tuvimos que buscar Por nombre Y en japonés Miren Ah cierto Lo tuvimos que buscar En japonés Por imagen Primero Porque si tú pones Shown En el buscador No existe No aparece Miren Y pinche Shown No sé Sentimos que es algo Travesti O un tipo de asunto Miren No sabemos Por qué hace esta Pinche seña Pero se nos hizo Algo medio Perturbador No No sabemos La neta que sea Miren Así es que en todas las fotos Se está haciendo la seña Mira Pinche seña esa Mira Mira aquí tiene otra Aquí tiene otra Otra seña En casi todas Se está haciendo esta Pinche seña Shown Miren Y tiene diferentes nombres No sabemos a qué se refiera Pero la neta Eso me pareció Medio raro Quién sería fan Del Shown Miren aquí tiene otros Y prácticamente Todo pinche Imagínense Gastarse 12 gigabytes Tan espacio tan pequeño En puro Shown La neta me pareció Una estupidez Como que la persona Esta era muy fan Del Shown Vamos a abrir Otro de Shown Miren Aquí está una playera Miren Querían sacar Estas playeras De Shown La neta Este disco duro Se me hizo súper raro Y les voy a decir Por qué La neta Creo que nos metemos En cosas En cosas legales Si nosotros Mostramos las fotos Pero las fotos Se ven algo perturbadoras Y más los videos No sabemos Si es por la época Pero la neta Los videos Están casi Totalmente obscuros Y se escuchan Puras risas Y la neta Está bien Están bien feos Los videos La neta Pero pues No los podemos mostrar Porque aparece Demasiada gente Y sería demasiado Trabajo de censurar Pero la neta Hay demasiadas cosas Hay cosas A más no poder Si mucha gente Comenta en los comentarios Y dice que quiere Ver las fotos O los videos Podemos subir los audios De los videos De las risas O no sé Se ve raro Y hay una señora Que tiene cara De maldita La neta Estuvo medio raro Lo estuvimos viendo Todo el rato Y se nos hizo Super extraño Pero bueno O sea Estos 12 GB Lo que me sorprende Es que nosotros Cada que grabamos Videos Llenamos varias memorias De 30 GB Y ahorita La de 128 también Igual está a punto De llenarse Y tenemos menos Videos que aquí Estos tienen 12 GB Y hasta les sobra Y créanme Que tienen miles De fotos Miles de videos En tan solo 12 GB Entonces aprovechamos Muy bien su espacio Muy bien su espacio Los que si sirvan Les vamos a poner Una palomita Miren ahí está Una palomita Y a los que no Les vamos a poner Un tache Y pues ya veremos Que hacemos Con los que no funcionan Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el estado En el que está El disco duro Con el Crystal Disk Ya estuvo un buen rato Abierto así que No creo que tengamos Problemas Miren ahí está Está bueno Güey Es este 12 GB Está en riesgo Pero pues todavía Puede ser utilizado Por un rato Miren Incluso el de mi compa Está peor Que el que encontramos En las chacharas Está bueno La neta Puede Pues si todavía Se puede ocupar Un rato Ha sido ocupado Por este Por 4000 horas Y tanto 3000 y tantas veces Por Sean Por el Sean Recuerdas Puros pinches Sean La neta Pero bueno Ya Y ahora si Ya vamos a desconectar El disco duro Y bueno Ese disco duro Lo agarramos Porque la neta Nos dio demasiada curiosidad Por ser el disco Más antiguo De los que teníamos acá Pero bueno Ya vamos a empezar En orden De izquierda A derecha Así que No tienen un orden De capacidad Como en los anteriores videos Porque siento yo Que son demasiados Discos duros Para andarlos clasificando Así que hagan sus apuestas Aquí el Wawis Apostó que funcionarían ¿Cuántos? 6 Yo digo Que van a funcionar Unos 5 Para aproximadamente ¿No? Pero la neta No sabemos Ya funcionó Uno El primero que calamos Fue el primero que funcionó Así que vamos a probar Este disco duro Vamos a ponerlo En su lugar Está girando muy bien El disco Ahí está ¡Ah! Ya lo leyó Ya lo detectó Pero no aparece Aquí en el S Es porque A lo mejor Tiene una partición Extraña Miren No está inicializado El disco Vamos a inicializarlo Y aquí está Miren 74 GB No asignados El disco duro Si funciona ¡Oh! Buenísimo Güey Está bueno Está bueno Este disco duro Está apto Para una venta Para un computador Que pues Obviamente Necesita un almacenamiento Pequeño Así que el disco Está en buen estado ¿Dónde está mi pinche plumón? Que le quiero poner la palomita Chequense Ahí está Palomita Y bien puesta Porque si sirve La neta No La neta Ya vamos bien Los dos que hemos probado Los dos que hemos probado Han funcionado perfectamente Miren Sinceramente Puedo creer Puedo pensar Que hay un sistema operativo Instalado Pero Si ustedes quieren Que chequemos Todos los discos Como el video de Sean Quizás le podamos Porque miren Si checamos uno por uno Y lo inicializamos Y así Posiblemente Nos llevemos mucho rato Los que de por si Se puedan checar Aquí en el ordenador Si los vamos a checar Así que Pues este disco Está bueno Vamos a desconectarlo De acá Ya calamos El segundo disco duro Que se podía probar Vamos a calar este Vamos a verle Su capacidad Es de 500 GB Y A 3 GB Por segundo Es SATA 3.0 Así que vamos a ponerle F en el chat Ah ya giró Ya empezó a girar Oh yo ya había dicho Que dejen su F en el chat Y empezó a girar Siento que va a explotar Yo digo que si wey Ahí está Ah wey Vamos 3 de 3 3 discos duros 3 discos duros De 10 3 de 10 Y pues son los 3 Que hemos probado Igual Creo que no está inicializado El pinche disco Están 4 Si no está inicializado Igual No está asignado Así que podemos ver Que si funciona Vamos a darle Su crystal disc Para ver En que estado está Oh wey 500 GB 500 GB En un estado Perfectamente bien O sea Miren Es un disco duro Que creo que lo compramos En cuanto O fueron de los de 150 por 3 150 por 3 Bueno La morra Primero quería Como 180 Por cada uno Porque estuvo muy loco El precio Ah si Estaba muy elevado El precio Divide Porque ya me acuerdo Eran 280 Por los 3 En total Ah cierto Cierto Y le terminamos Ofreciendo 150 por los 3 O sea 50 pesos Por cada disco duro Así que este disco duro Nos costó 50 pesos Y es de 500 GB Y fue un buen regateo Y la neta Pues está jalando A tope Obviamente Este disco duro Puede tener Sistema operativo Instalado Así que pues igual No lo vamos a formatear Simplemente Le vamos a Desconectar Y lo vamos a quitar Mira Y solo fue usado 15 veces Encendido 15 veces Así que ahora Vamos a calar El cuarto disco duro Pueden verlo Es Seagate Y es de 120 GB Así que Este se me hace raro La etiqueta se ve rara No Si nunca había visto Un disco duro así Nunca había Barracuda Vamos a ver De cuanto A ver si jala Vamos a ver Vamos a conectarle Cable de datos Cable de alimentación Y vamos a conectarlo A la corriente Lo hacemos Para no moverlo Mientras este Ahí girando Ahí está Saben que son delicados Es un F En el chat Porque miren Está prendido Dejen su F Grande en el chat Porque ya es el primer disco duro En fallar Uno de diez Uno de diez Vean los pines Miren Y esta resistencia Está quemada No No va a funcionar Ese disco duro Está quemado Así que estos discos duros Que no funcionan Se van con un gran tache Y al final Son destruidos Por nosotros Porque Pues no nos queremos Volver a encontrar En las chacharas Y tener la posibilidad De volver a comprarlos Y que ustedes Tampoco los compren Porque un disco duro Es muy difícil De arreglarlo Si ya no funciona Así que nadie Se toma la molestia Si no que Se vuelven a revender Revender Y pues los destruimos Nosotros Para que se vean Totalmente inutilizables Vamos con el siguiente Disco duro Que es de 500 GB Miren Es igual Seagate Así que vamos a checarlo Ah se está girando Está girando Si sirve Por mis huevos Que si sirve ¿De cuántos GB? 500 500 GB A punto de funcionar Yo lo sé Está girando muy bien Ya está haciendo ruidos raros Ya está haciendo ruidos raros No puede estar en buen estado Suena culero No mames Empezó girando bien Vamos a voltearlo A ver si si agarra Hay unos discos duros No sé la neta Si ustedes me pueden dar Una explicación lógica Pero cuando los voltea Si jalan Y miren Está Sonando extremadamente mal La neta Pues no funciona Ya Van dos de diez Que no funcionan Vamos a poner igual Su tachecito De que no funciona Ahí está Y vamos con el siguiente Es este Este se ve raro No sé por qué Se ve raro Pero es igual De 500 GB Como cada medio segundo Está haciendo vibraciones Pero no de que está girando Sino una vibración extraña Como que intenta girar Da una vuelta Y no Y vuelve a intentar Dar otra vuelta Se siente esa sensación Para que gane yo Faltan dos discos Miren Este güey No se quería traer Estos discos duros Ustedes van a ver Si este güey Tiene buena suerte O tiene mala suerte No se los quería traer Se los juro Pero yo me aferrá A traerme estos dos discos En 120 pesos Los dos O sea 60 cada uno Así que Vamos a ver Si este güey Tiene razón O yo fui el güey Que los compró Al botón Chingaste a tu madre Perro Ese güey Ya agarró El disco duro De 320 GB Miren Aquí está Miren Ya lo vi Miren Este si tiene Sistema operativo Y todo Pero es de Apple Creo que a fuerza Se necesita meter ahí Pero Vamos a checar Su crystal disc Si estos Los necesitan especiales Para Apple Y alguien los quiere comprar Mándenos mensaje La neta no sabemos Obviamente los podemos Ocupar acá Pero no sabemos Si ustedes tienen Restricción Mira está bueno Está en riesgo Pero está bueno La neta todavía Se puede ocupar Un rato Vamos a probar Este El segundo disco duro Este igual Fue de a 60 pesos Uff 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 Huele a victoria Huele a victoria En los comentarios Quiero que me digan Si estos discos duros Que traen Sistema operativo De Apple Se pueden Se pueden calar En PC O de alguna forma Emularlos Y ver que es lo que Tiene dentro Y pues quizás En otro episodio De discos duros Nos checamos esto Es cierto Vamos a ver Miren Tenemos este Penúltimo disco Que es de ¿Cuántos gigabytes? No 160 160 gigabytes Vamos a ver Que tal No giro No está girando Ya le pusimos Su tachecito Su respectivo tache Porque no funciona Viene El disco duro El papu de papus Este Este estaba así Miren Este les voy a enseñar Como estaba en las chacharas Estaba así Yo la neta Lo agarre por pura curiosidad Y es de 2 terabytes Creo que Este disco duro Si funciona Sería el ofertón De ofertones Creo que sería La chida En muchísimo tiempo Porque un disco duro De 2 terabytes Les estará apareciendo El precio Por aquí en la pantalla Del precio De este disco Está girando bien El disco de 2 teras ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Sí lo detectó! ¡Lo detectó! ¡Oh! 1800 gigas Güey 1800 gigas Son 2 terabytes Que nos costaron 50 pesos 2 terabytes Que nos costaron 50 pesos No Yo tengo muchas ganas De verlo ¿Crees que lo hayan tirado Porque está culero? No creo Es que aunque esté culero Nadie tira algo así A ver Crucen los dedos Crucen los dedos ¡Oh! ¡No! 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 ¡Buenísima! ¡2 terabytes! ¡No! ¿Cómo puede ser posible? ¡Perfecto chavales! ¡No! No me la creo ¿Eh? Yo sinceramente Cuando di que giró Inmediatamente pensé Que iba a estar Como este Así malo Mira Ni el que nos vendieron Como en 300 pesos Que era de un tera Sí De hecho el de un tera Está dentro de la PC Y es este Que dice Riesgo O es ese Este lo compramos Igual en las chacharas Y dice riesgo Y nos lo vendieron Más caro ¿En cuánto? ¿Como 200? 150 pesos 150 pesos Y es un tera O sea También fue ofertón Pero miren Este es el más ofertón 2 terabytes ¡No! Y bueno Pues ya le pusimos Su palomita De bueno Este la neta No sé Qué le vayamos a hacer ¿Ustedes por qué creen Que un disco De 2 terabytes En estado bueno Llega para las chacharas En 50 pesos Por aproximadamente 2 dólares La neta No me lo imagino Estaba ahí tirado Pareciendo basura Y bueno Pues creo que aquí Concluye el video De discos duros Esta vez fuimos Al video de chacharas El último El último De los videos En la Vicente Guerrero La neta Nos fuimos Con un buen trago Creo que este Fue la joyita Fue la chida Un gran saludo Al Matt Hunter Aquí sacamos La chida En discos duros La neta Fue otro pedo Encontrar este ofertón Y es la forma En la que nos despedimos Del Tianguis De las Torres Porque si lo vamos A volver a pisar Y estoy seguro De ello Pero no en un buen rato Quizás nos vamos A tardar un año O hasta meses No sé No sabemos Quizás si Pues vamos Y no grabamos Pero La neta Fue su último video En el Tianguis De las Torres Quiero que dejen Su F en el chat Quiero que dejen Su F en el chat Y dejen Sus recomendaciones Pero aquí termina El video del día De hoy De discos duros Muchas gracias A toda la gente Que nos ha estado viendo Y pues A la gente Que va a buscar El Tianguis De las Torres Ojalá encuentren En la chida Porque yo estoy Super emocionado Todavía de haber encontrado Este Este pinche disco duro De 2 teras En estado bueno La neta No me lo imagino O sea Está muy bien Pero bueno Ya Ni pedo Si quieres ver Más videos De discos duros Este disco No lo formateamos Porque Quizás tenga Sistema operativo Instalado No sabemos Por qué no aparece Pero Si quieres saber Dale tu like Comenta Cual disco duro Te da curiosidad Si los de Apple O cualquier cosa Coméntalo Y pues Yo soy Xpector El dios de esta basura Subimos videos De este tipo Aparte de discos duros También de consolas Y pues bueno Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Hasta otra No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos